Teme por su hija. Adlin Derbez confirma sospechas sobre la salud de su pequeña. Adlin Derbez hija, la actriz hace una importante revelación para sus seguidores sobre su salud, y la de su pequeña cae en unas fotos. Adlin Derbez hija. La descendiente de Eugenio Derbez ha tenido un último año bastante ocupada con proyectos personales y profesionales, sin embargo, tras su separación de Mauricio Chaman se propuso encontrar el amor y enfocarse en su espiritualidad, pero sobre todo en su hija Kai, quien convive con sus dos papás famosos aunque ya no estén juntos como pareja. Y es que para la actriz mexicana, el pasar tiempo con su pequeña Kai es esencial, y disfruta de compartir momentos de su vida a través de su Instagram, sin embargo, hace unos días, Adlin Derbez publicó un desgarrador mensaje junto a una serie de fotos de su pequeña hija. Aunque se había mostrado hermética con su vida personal tras el anuncio de separación de Mauricio Ochman, lo cierto es que Adlin Derbez ahora ya tiene un nuevo amor, con quien comparte sus momentos más importantes como la convivencia con su hija Kai, mientras su ex ya tiene novia también. Sin embargo, no todo en la vida de la hija de Eugenio Derbez es miel sobre hojuelas, pues ahora a través de su cuenta de Instagram se desahogó para dejar ver lo que sucede con la salud de su hija, y los difíciles momentos que atraviesan desde hace semanas por una poderosa enfermedad. En una serie de fotografías, Adlin Derbez apareció junto a su hija Kai para contar los difíciles momentos que estaban atravesando, y mandó un conmovedor mensaje para toda la gente que siempre está al pendiente de lo que hace, y sobre todo a los padres de familia que velan y protegen a sus hijos. Igual que a muchos en esta racha tan contagiosa, hace un mes, en Año Nuevo, nos dio el bicho. Me tumbó durante dos semanas física, y emocionalmente me hizo cuestionarme muchas cosas, comenzó diciendo la hija de Eugenio Derbez que se desahogó en lo que escribió para sus fanáticos. Adlin Derbez contó que pese a su separación, el 2021 le dejó buen sabor de boca sin saber que el 2022 le daría al principio una mala noticia, mi 2021 estuvo lleno de experiencias increíbles, aunque también lo vivía a un ritmo demasiado rápido para mí, en una vorágine de prisas y adrenalina. Con la mente más activa y ambiciosa que nunca, trabajé y no paré de hacer y me creí superwoman, queriendo ser la actriz, empresaria, mujer, novia y mamá perfecta desde esa necesidad de reconocimiento que ya todos conocemos bien, expresó Aslin Derbez en una serie de fotos juntos junto a su hija Kai. ¡Suscríbete al canal!